La Guardia Civil ha procedido a la detención de tres personas por el asesinato de un individuo cometido en Santa María del Águila, elegido Almería, en diciembre del año pasado. A los detenidos se les imputan los supuestos delitos de detención ilegal, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas. Gracias por ver el video.